Vuelta de página, cambiamos de tema. Señor director, le pido estas imágenes. Estas imágenes que corresponden al frente del local que ocupa la panadería Avenida. ¿Qué ocurrió? Y es llamativo. Y para estar atentos. La noche del jueves, desconocidos en un automóvil, aparentemente dos personas con sus rostros cubiertos en horas, reitero, de la noche, se bajaron en la esquina de la panadería del vehículo, arrojaron combustible, iniciaron un principio de incendio y se dieron a la fuga. El propietario del comercio de la panadería Avenida no hacía mucho tiempo que se había retirado del lugar y gracias a Dios cuenta con un sistema de alarmas porque frente al incendio, al principio de incendio, lo primero que sonaron fueron las alarmas, así que empezó la empresa que le brinda el servicio de seguridad. De la misma manera que vecinos que vieron lo que había ocurrido y los primeros en rápidamente sofocar el fuego que se había iniciado. Reiteramos, ustedes ven las imágenes a las puertas de la panadería Avenida. Obviamente la denuncia ya fue radicada en sede policial y girada al fiscal de turno del Departamento Judicial Junín para que comiencen con una investigación, a ver si es posible establecer los motivos por los cuales se produce este hecho y obviamente detectar o establecer quienes fueron las personas que intentaron incendiar la panadería Avenida que está ubicada, ustedes lo ven claramente, allí sobre Benito de Miguel.